¿Cuál es el impacto ambiental que pueda generar? Este emprendimiento no va a contar con nuestro respaldo porque obviamente nos vamos a manejar con los criterios ambientales a nivel de la normativa nacional y para eso deben de tener la habilitación de Dinama. Y nos consta que en zonas cercanas a tramas urbanas, Dinama no habilita riesgos al respecto. O sea que darle tranquilidad porque hay alguna preocupación, algún comentario como que la Intendencia está detrás de esto, la Intendencia no está detrás de nada. En la última reunión manifestaron que querían escucharlo de su palabra. Bueno, por eso mismo, si es así, con todo gusto vamos a ir a transmitírselo porque la Intendencia no está detrás de ningún emprendimiento privado. La Intendencia lo que está es detrás de que las cosas se hagan bien y me consta que dentro de nuestra administración todo ha pasado por los carriles que están previstos en la normativa legal y no va a suceder otra cosa que eso. Así que le queremos dar esa tranquilidad para que nadie deje de dormir por esto.